La selección Colombia de Futsal con el vallenato Richard Gutiérrez en su nómina superó por dos goles a cero al equipo panameño en el Coliseo Municipal de Chimore y de esta manera se quedó con la precia adorada en los Juegos Suramericanos. Bueno, sí, contento con el logro obtenido, el logro en los Juegos de Sur. Gracias a Dios se nos dieron las cosas, pudimos ser efectivos en tanto en defensa como en ataques. Con este marcador, el equipo cafetero sumó 12 unidades en la tabla de posiciones, al igual que Argentina y Paraguay. Sin embargo, la diferencia de más 13 en los goles a favor, lo cronocampeón de la prueba que comenzó a disputarse el pasado sábado 26 de mayo. Se hizo un gran torneo siendo el equipo más goleador y de Bahía menos vencida. Tuvimos el goleador, fui el mejor jugador del partido de la final. Bueno, gracias a Dios todos colocamos un granito de arena. Los goles del equipo campeón llegaron ambos en el primer tiempo de los pies del vallenato Richard Gutiérrez y Ángelo Caro. El pibot balduparense culminó los Juegos de Sur con dos anotaciones y cinco asistencias. Esta se convierte en la segunda conquista de Richard Gutiérrez Ojeda con la tricolor, puesto que en 2017 había también ganado la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta.